Suéltame Suéltame ¿A dónde vas? ¿A qué alegresas? ¿Me vas a dejar? ¿Quién es Sergio? ¿Entonces por qué vas tan arreglada? ¿Por qué su funeral? Ah... ¿Y a qué no vuelves? Oye, ¿qué le deja? ¡Es mi novia! Oye, ¿qué le deja? ¡Es mi novia! ¡Consíguete tu propia novia! ¡Oh, mira qué lindo! ¡Es mi novia! ¡Amor! ¿Qué pasó? ¿Por qué me salen estos capítulos de Juego de Reina? Estuviste viendo sin mí, ¿verdad? ¡Eso es traición! Mi amor, es solo una serie ¿Solo una serie? ¿Tienes idea de cuántas veces quise ver esa serie sin ti? ¡Y me aguanté! ¿Tienes idea? ¿Cuántos dramas pareces el enano de la serie que se muere? ¡Spoiler! 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 Gracias por ver el video.